Buenas tardes, en Mendizor Rosa el Real Madrid se lo juega todo. El futuro de Zidane, la Liga y la imagen de un equipo muy tocado tras el desastre en Copa. Encima los blancos llegan con hasta seis bajas. Y por cierto, Zidane ya lo sabe en positivo, no viaja con el equipo, pero el resto de la plantilla ya está confirmado a dado negativo. La situación del Barça tampoco es mucho mejor. Mañana visita al Elche sin Messi, que cumple sanción a 10 puntos del Atleti y después de rozar el ridículo en Copa. Normal que Kuma no quiera ni oír hablar del temporadón que está haciendo Luis Suárez en el Atleti. ¿Cuántos se acuerdan del uruguayo algunos? Hoy faltan exactamente seis meses para que arranquen los Juegos de Tokio. Si es que arrancan. De momento el Comité Olímpico Internacional sigue adelante con los preparativos, los Juegos no se han cancelado, pero la situación que hay en Japón y en el resto del mundo no nos invita a ser optimistas. Gracias.